Amigos del vivo Continuamos en vivo y en directo con el festival del Chaclanjero 2022 Ya la presencia de la Gran Vaca, original Juventud Bacoyena La Gran Vaca Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo desde el distrito de Acoya Hoy el festival del Chaclanjero 2022 El saludo y la presentación de la Gran Vaca, original Juventud Bacoyena El saludo y la presentación de la Gran Vaca, original Juventud Bacoyena El saludo y la presentación de la Gran Vaca, original Juventud Bacoyena Banda original Juventud Bacoyena haciendo su presentación en el festival del Chaclanjero Tanto Marquito Barzola iamente Tanto Marquito Barzola Tanto Marquito Barzola Salva, Estuquilla, Perú, vení hoy en directo de este distrito de Acoyado. Salva especial para Ross Inga. ¡Buenas Ross! Salva, Estuquilla, Perú, vení hoy en directo con el segundo festival de Chacnaregro. 20-22, organizado por la Municipalidad Distrital de Acoyado. Alcalde, licenciado Iván Lavado. Hay mucho público esta tarde. Salva, Estuquilla, Perú, vení hoy en directo con los delitos de Acoyado. Salva, Estuquilla. Salva, Estuquilla, Perú, vení hoy en directo con el otro festival de Acoyado. Salva, Estuquilla, Perú, vení hoy en directo con el otro festival de Acoyado. Un saludo para Sonia de Morales. Un saludo para Alicia. ¡Sérete buena, Alicia! Un saludo para Erika Rivera. Un saludo para Anthony. Con agua, no entino. ¡Echo! 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 Y ahora, la presencia de la institución, Jorge Chávez. ¡Gracias! 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 ¡Solo vamos a pasar para Erlio, camarita! ¡Bueno, Erlio! vamos a empezar para yo solo para paola camarera siempre por san agustín de cajas y fue la magnífica presentación de la institución de Chacraterra Jorge Chávez Agoya bajo la presidencia y fue la gran banda original Juventud de Pellina muchísimas gracias por su participación y se va preparando la institución cultural este mayo y se va a celebrar presentación de la institución Jorge Chávez y el espalda musical de la original Juventud Acuina. Somos Tuquilla Perú en Vivo y en directo desde el distrito de Acuia con el Festival del Chacruñero 2021. Ya volvemos en instantes con más. Somos Tuquilla Perú en Vivo. Un saludo para Evi Persona.